Comunidad, una escuadrilla de aviones de combate Lufthead Martin F-16 Fighting Falcon del grupo de aviación número 3 de la Primera Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile, la FACH, se trasladaron desde la base aérea Los Cóndores, en Iquique, hasta la base aérea El Tepual, en Puerto Montt, donde sus tripulaciones desarrollaron ejercicios militares en el marco del Programa Anual de Mantenimiento de Eficiencia Operativa. Según la FACH, el entrenamiento de nuestras tripulaciones es clave para el cumplimiento de nuestra misión. Por este motivo, desde la Tercer Brigada Aérea los F-16 están listos para realizar misiones de vuelo en el sur de Chile. Las aeronaves, en el marco de las actividades conmemorativas del 93 aniversario institucional, también participaron en una jornada de puertas abiertas en la base aérea El Tepual de la 3ª Brigada Aérea, donde cerca de 2.000 asistentes tuvieron la oportunidad de ver a los aviones de combate que operan habitualmente en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Este despliegue obedece a un proceso de planificación que viene de larga data. La Fuerza Aérea, en base a su planificación de desarrollo, tiene un proceso de planificación de estrategia en el que se decide si es necesario entrenar a las tripulaciones de todos los materiales que tiene la institución, ya sea de helicópteros o de transporte, en diferentes escenarios a los habituales. En este caso las operaciones aéreas abarcan zonas cordilleranas con clima marítimo lluvioso y estepárico frío. Cabe señalar que previo a integrar las filas del grupo número 3, los pilotos realizan un curso táctico de aviones de combate Embraer A29B Super Tucano del Grupo de Aviación Número 1, también ubicado en Iquique donde se forman como pilotos de combate en la escuela táctica. Una vez asignados al grupo número 3, se contempla el traslado temporal al sur con una misión que tiene como propósito que las tripulaciones mantengan las competencias para poder desplegarse en cualquier parte del territorio chileno cuando sea requerido. Lo anterior está definido en el Programa Anual de Entrenamiento para la Manutención de Eficiencia Operativa de los pilotos de la FACH. En la actualidad, el Comandante del Grupo de Aviación Número 3, el Comandante del Grupo Jorge Ramos, quien tomó el liderazgo de esta unidad táctica aérea de combate en diciembre pasado, asumió la responsabilidad de efectuar misiones aéreas en todo tiempo, a través del espectro ofensivo y defensivo en ámbito de operaciones contra fuerza aérea, terrestre y marítimo, en operaciones de áreas estratégicas en el norte de Chile.